muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a una nueva aventura hoy os traigo y os presento resident evil 4 el remake por fin gente por fin tenemos aquí en nuestras manos el famoso resident evil 4 remake ya está aquí ya lo podemos disfrutar ayer estaba yo que no podía más porque estaba viendo toda la gente estremeando estremeándolo estremeándolo sin parar 11 12 horas 8 7 digo me cago en la madre que os parió que no puedo jugarlo hasta la noche hasta la una de la mañana no se desbloqueó en este para la gente consola pues cambiaba la fecha de tal y aparte no me dieron la contraseña los de instan que mí no me dieron hasta las 11 de la noche o sea justito justito vale vamos porque he puesto los primeros las primeras opciones de hdr no sé qué es bueno vale tengo la versión deluxe porque al final me la pille barata en 50 euros y tengo me regalan trajes algunas armas y la banda sonora original que yo voy a jugar con la banda sonora que han creado para el juego a ver qué tal está la banda sonora original no que fuese demasiado buena que yo recuerdo se ha sostenido trajes para lyon y ya se le puedes cambiar de traje en el menú de extras y un filtro de pantalla también mandado vale hasta en un maletín cambia maletín el menú de manera verdad podemos cambiar de martín también un amuleto con otro para las armas me da un montón de cosas que armas especiales has obtenido un accesorio para lío joven que puedes cambiar la música de efectos de los juegos todo esto lo que viene la de luces la expansión del mapa de tesoros no te espero esto se puede comprar si lo puedes comprar al bonero pero ya lo tenemos en bonificaciones o de los diseños lo que guapo tiempo desafíos y no online no opciones vale opciones vamos a ver cámara no talla hdr gráficos vale esto está todo bien así que no la quito resoluciones de 19 en 4 casi trazado de rayos no sé si ponerlo bueno aquí tenemos el fsr 2 creo que estaba aquí también el 2 o no sí o no no acuerdo calidad pero tengo que poder para eso lo ponemos al máximo al máximo que dé esto a 16 máximo todo al máximo el cacao trasluminiscencia crea el pelo sí el cacao el cacao de movimientos no calidad de la lluvia bien aquí se puede tocar baja alta terreno joder cuanta cosa tío vale ya estaría todo no hay el fsr bien y 2 caráter lo del trazado de rayos con una verdad normal y alta no pero no se puede no tiene un apartado especial el trazado de rayos sólo tiene uno o sea lo pongo lo quito no tiene más normal venga vamos a ver normal total normal alto tampoco normal venga a ver si explota el juego o no explota vale ya puedes cambiar los trajes y accesores de los personajes en el menú de extras para la música vale va a ser por defecto muy buena perepe grande que pasa tío ha venido justo en el momento adecuado este es el original accesorios de lyon gafas de sol deportivas no 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 para una segunda partida así en plan ahí munición infinita lanzacohetes ahí todo guapo vale por defecto héroe hostia pero me voy así tío hostia esto que es hostia como mola así estilo medieval chaval ¿no? hasta el pelo y tú le cambias chaval villano hostia esto recuerda al de al de Devil Within ¿no? ahí están guapos los trajes estos tío le da un aire esto para hacerse las nojitas tiene que estar guapo mira este este es sencillito mira ahí con sus deportivas su este está guapo y romántico me cago en la puta y este es creo que es como guiños a otros juegos ¿no? al de las cámaras de Devil Within y este tiene que ser a bueno a uno de estos de Dante o alguno de estos del cojones del Devil May Cry make me cry ¿no? estilo de ese estilo ¿no? como es de Capcom también ¿no? este me mola para ir de casualidad está guapo este bueno nosotros vamos a ir con el original gente vale a ver Ashley Ashley lleva este que bonita que guapa la han hecho tío Star Casual rollo emo madre mía y romántica oh romántiquísima filtros héroe hostia que filtro más gordo esto ¿no? villano ya salícito rojo ¿eh? cuidado ¿eh? mira 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 oye pues ojo ¿eh? que este filtro mola ¿eh? el filtro villano cuidado todo sangrinto ahí y música pues podemos cambiar al original o al normal vale ya está ya hemos visto todo vamos a empezar parece más un vampiro ¿el filtro es para una segunda pasada? pues sí tío le ponen la segunda pasada y un par de trajecitos de estos el emo y tal bueno a ver gente no pensamos ¿no? hardcore 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 voy a poner el título que no lo ha puesto hardcore gente hay no tap no no me quiero tomar un tap voy espérate estoy escribiendo vamos tengo que escribir con el ratón en el otro ordenador hardcore ahí está ya está cambiado hasta una semana no podré jugar bueno no pasa nada ya lo disfrutarás igual no te preocupes y que aquí te ofrecemos a un señor que la luz de tu gloria le ilumine hacia el traves me preocuparé la beta de la que salía hoy también la quiero probar a ver si me llama la atención o no es que ese juego me gusta más para móviles tío ese tipo de juegos pero han dicho que para pc el paquete texturas 4k no se que ocupa 40 kilos chaval 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de ambrela yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las municiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo vale en la demo te saltas esta parte que todo sale en el original cuando hablas con los polis han escrito policía bien con la tilde y todo ¿te das cuenta? que extraño sentido del humor detrás la parte de detrás entre nosotros ha desaparecido mucha gente por aquí y lleva pasando mucho tiempo bueno entonces será un día como otro cualquiera llevamos una semana buscando a unos excursionistas seguro que os morís por ayudarme ¿en qué año están aquí? ¿cuántos años ha dicho que me han pasado? pues creo que es aquí la naturaleza llama ahora vuelvo vale eso es igual digo yo recuerdo que el tío se iba a mear que frío ¿te has bebido el bar en cero? ¿tú fumas? tendrían que haber dejado el imbécil con la S tío porque lo dicen pero lo dicen en español sin acento latín dicen detrás de ti imbécil y el y el bogonero tío es que ya me he hecho spoiler dice bienvenido bienvenido eso sí habla más que el otro este ya por lo menos te va dando un poquito de chachara como el duque no lo he hecho y tal 2003 2003 ¿vas a probar la beta en directo? antes de que sabéis que podéis pasar por el canal de multiperefe podéis faltar las tres ah mira guay bueno hemos hecho un vistazo o no o a lo mejor me pongo todo viciado mañana tengo todo el sábado y domingo libre no tengo partido ya no tengo partido pero hoy claro hoy tengo entrenamiento a partir de las seis y ya no me tengo que ir entonces pues ahora verán las cinco vale vamos para allá vale pues parece que va mejor que la demo porque yo tengo activado todo bueno tengo el FSR activado también sí pero el FSR parece que va mejor busca el policía mira espero que no me crasee porque la demo me craseaba con el con el Ray Trace inactivado vente de todas maneras puedo quitar el Ray Tracing porque no parece no sé yo no le vi apenas lo probé y es que no vi apenas similitudes tío no sé que no no Gracias. ¿Por qué pasa, tío? Esto me va a salir cada vez que entré aquí. Ah, y no lo puedes activar desde aquí, gente. No, era por probar y quitarlo. Pero bueno. Bueno, las maneras aquí va bien. Esto ya lo hicimos en la demo. Aquí había algo. Ah, bueno, esto es calofriante. Se acerca el juicio. Vale, ahora cuando miras un objeto de estos, que lo devuelves, se queda como en tus documentos para leerlos luego. Tendremos un diario o algo así. Ah, de momento no puedo acceder. Vale. No me dejas acceder. Detrás de ti, imbécil. ¡Agárrenlo! Bueno, aquí tendrían que haber metido algún logro tipo los cabezones, las cabras y todo eso, ¿no? Ok. Vente. Hasta el fin, viviremos contigo. No temeremos. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo, por si bien. Porque no temerlo. Y es como ya va el cuchillo preparado, ¿eh? ¡Toma! Llegan las pataditas para quedarse. Dios. La llave del cazador. No me gusta. Vale. Aquí tenemos el maletín. ¿Dónde podía cambiar el maletín? Haciendo objetos, archivos, amuletos, calofriante. La llave del cazador. La llave del cazador. La llave del cazador. El mapa. Vale. ¿Vale? Aquí podemos cambiar el menú del... No, el maletín. Eso ya sí que lo podemos cambiar, ¿no? Para que quede de tope guay. Pero creo que aquí no se puede cambiar, ¿no? Será desde extras. Aquí. Accesorios. Porque estos son gafas, tesoro. Ninguno. Gafas, tesoro. Ninguno. Filtros. Pero aquí no está, tío. Lo del maletín. Se supone que manda lo del maletín. A lo mejor es más para adelante. Y ahora no puedo cambiarlo. ¿No? Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño. Oficial de Policía. Vale. Dios, qué peste. Se supone que alimenta, Leon. Hostias. No hayas tonterías. Llegan los parries. Parries a cuchillo. Destruirlos. Bueno. Contesta, necesito apoyo. Te oigo. ¿Quiénes oís? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? No hay nada más por aquí, ¿no? ¿Qué fue eso? Un amiguito. Viene por aquí. ¿Qué? No me jodas. Me trae cuchillo. Hostias, yo solo tengo cuatro alas. Vámonos. Era por allí, ¿no? Sí. Era por allí a la derecha. ¿De qué estás ahí? ¡Pum! Mira dónde está, cabrón. ¡Oh! Una hierba. Una hierbita, gente. Para sacar. Hola. ¡Pum! 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 Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirre. Aguirre. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Uy, qué bien. ¡Adiós, amigos! Con permiso. Vale. Vámonos. Más actualizado. Ve al lago. ¿Cuánto me darán algo los cuervos estos? ¿Cómo en el 8? ¿Qué es posible? 100 pavos. 100 pesetas. ¡Veje! Munición de pistola. Esto es como en la demo. Bien. Bien. No lo veo por aquí, tío. Válvula. Vale. Aquí ya podemos guardar, ¿no? Se ha añadido un maletín al menú del maletín de la máquina de escribir. Vale. Hay un menú del maletín. Vale, vale. Amuleto. Arma especial. Vale. Guardar y almacenar objetos. Puedes guardar tu polvo en cualquier máquina de escribir. También puedes cambiar las armas de tu inventario a través del menú de almacenamiento. Vale, vale, vale. Anda, mira. Esto es nuevo, ¿no? Almacenamiento y maletín. Vale. Tengo estas dos, ¿no? La Sentinel-9 y la Skull Shacker. Vale. Pistola personalizada para combatir el bioterrorismo. Su precisión y su residualidad la convierten en un arma de confianza. Vale. Voy a verlas un momento. Vale. Este es un proceso rápido de armas. ¿Puedes asignar? No, no, no. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta tiene potencia 1. Capacidad 10. Y todo lo demás 1. Y precisión 4. Compatible con la mira de láser. Kendo. Armas Kendo. Kistola personalizada para lío. Preserva el diseño básico de la MUP. Pero está construida con mejores piezas que mejoran enormemente su rendimiento. La SG-09. Vale. Compatible con mira de láser también igual. Vale. Vale. Este tiene 1.10. Un pelín más. Vale. Más capacidad. Recarga. Cadencia un poquito más también. Y precisión la misma. O sea. Es un poquito mejorada. Tampoco va a ser la hostia bendita. ¿Sabes? Que digas tú. Oye. Pues vamos topadísimos. No. No. ¿Qué pone ahí? ¿Ese emblema cuál es, tío? Hostia. Me voy a dar una vuelta bien. Qué simbolito. ¿Ese es el tío? La Sentinel 9. Sí. No la quedamos, ¿no? Vale. Lo que no sé si gastar las balas. Sí. Voy a gastar las balas primero, ¿no? De esta. El cargador. Sí. Y esta, pues ya tenemos una escopeta aquí. Escopeta con cañón y barril recortados. Su tamaño compacto permite que sea muy fácil de maniobrar. Vale. Vamos a ver cómo se ponía a ordenar. Hostia, que te lo ordena todo automático. Guaya. Nice. Vale. ¿Dónde está el menú de...? Placa de policía. No. Mapa. Objetos clave. Ah, no. Estaba aquí. Espérate. Vale. Tengo... Esta. Esta es la nueva. Y esta es la otra. Vale, bien. Primero gastamos esta. Maletín. Ah, vale. Este es el maletín. Vale. Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. Beneficios del maletín. Ah. ¿Esto qué es? Es el que tengo. Cambiar de maletín. Aumenta la posibilidad de encontrar pesetas. Anda, coño. Y aumenta la posibilidad de encontrar... ¿Este qué es? Aumenta la posibilidad de encontrar pólvora. Vale. Aquí las pesetas van a ser muy importantes porque ponía que en Hardcore costaba más dinero las cosas, ¿eh? Pero claro, la pólvora también vendría bien. No sé yo qué coger. Sinceramente. Este es... Encontra la munición de pistola, pues a saco. Y el dorado, pues... Pesetas. Yo pondría pesetas, tío. ¿No? ¿Qué decís? Vale. Y luego los amuletos. Ah, mira. ¿Qué te lo pone? Aumenta la extra munición de pistola creada un 30%. Y este... Aumenta la salud restaurada por IVA Verde, son 15%. Aumenta la extra munición de pistola creada un 30%. Pero esto... ¿Cómo va? Equipar. Izquierda. Ah, se lo pone el maletín. Equipar centro. Vale, puedo llevar los dos amuletos estos. Vaya que voy a jugar en Hardcore. Vamos a aprovechar. Como seamos todos. Estamos jugando en Hardcore, ¿no? Está bien esto de meter las amuletos aquí al maletín y tal. Está guapo esto, ¿eh? Ya la guardamos. Venga, va. Ahí. A ver, que vamos a sufrir. Así que... Hagamos las cosas bien. Y por detrás... Cabrones. ¡Hasta de puta! Mierda. No recargues, ¿eh? Por favor. No recargues. Pobrecilla. Se está lleno de tejas. No me gusta es que cuando apunta se levanta. Podrías apuntar así, ¿no? Vale. Cuidado. ¿Dónde va ese? En realidad podemos pasar de esto porque... Sería gastar munición a lo tonto, ¿no? No, lo que pasa es que más para adelante hay un... Hay una cabañica. Voy a traerlo hacia aquí. Espera, espérate. Cuidado que piso aquí esto, ¿sabes? Esta, no. La que está puesta es esta. ¿No? No. Pues pise yo en la demo, tío. Que digo que me la voy a comer, ¿sabes? ¿Dónde está el cabrón ese, tío? Ya está. Ya me han visto. Pues no te vayas, gilipollas. ¿Se van? Me tienen miedo. Venga, voy a hacer un parry. Toma, parry. Toma, parry. Toma, parry. Tías. Con los parrys, ¿eh? Hijo de puta. Hostia, que me ha dejado tieso este. Me ha dejado tieso. Hostia, que no le doy. Me cago en diez. Esa es otra dificultad. Vale, hay que curarse ya, ¿eh? Hostia, es como vibra el mando, tú. Te dan un masaje. Vale, restaurar salud. Bien, pues restaurar salud usando hierbas o sprays de primeros abusivos. El efecto de las hierbas puede potenciarse combinándolas. Las hierbas rojas aumentan la salud recuperada. Y las amarillas aumentan la salud máxima. Vale, eso ya lo sabíamos. Vale, pero solo tengo una hierba verde. Bueno, porque tengo un spray de vida. Me lo pillo ya, tío. Tom, por culo. No tengo pólvora, ¿no? Vale. Nota mental. Gastar la munición y luego cambiar de arma. Hombre, le estás vacilando al colega con los parrys. Pero ese no era, era el otro. El de los parrys le metió y lo ha matado. El de los parrys lo hemos matado, ¿eh? Vale, ¿dónde estaba la trampa esa que me comía yo en la demo, tío? Es que había una trampa. Yo me la comía, tío. Ahí, ahí, esta. Esta, esta, esta. Si le pegas un tiro... Le voy a pegar un tiro, gente. No sé si se podía desarmar o no. Es que me lo he cargado. Toma. Todo el parry mola, ¿eh? No recargues el arma, ¿eh? Granaciadoras. Estas, hay que guardárselas. Si es como el juego original. Estas, había que tirarlas cuando salían los... Los que le salía de la cabeza la cosa de esa larga, tío. Esa. Que eran súper duros, tío. Y te pegan latigazos. Esos. Con esos te los cargabas, gente. Ay, una hierba roja, bien. Nice. Estoy haciendo gestos, que si... Y lo puedes crearte directamente desde aquí, ¿no? O bueno, te vienes aquí y lo creas, ¿no? Por ejemplo, acá están todas las mezclas, ¿no? Esta sería, ¿no? Por ejemplo. Está bien esta, ¿eh? Hola. Vale, aquí ya llegamos al lío. Aquí llegamos al lío ya. Espero que autoguarde, porque como un autoguarde aquí... Se caía esto. La cabeza esta. Aquí sí queda guardado, sí. Agárrenlo. Bueno, ahí está tu otro colega, que te ha traído antes. Vale, vamos a hacer como la demo. Le puedo cargar la... La mujercita esta que hay por allí. Luego podemos venir por la parte de esta derecha. De aquí. Aunque en realidad... Luego da igual, porque en cuanto te pillen es correr, correr y correr y correr y correr. ¿Sabes? Aquí dentro, voy a entrar. Sin que me vean. Sí. Hostia, ¿esto qué es? Tengo una llave esta, está cómoda tú. ¿Sale en el mapa esto? Sí. Será un diamante ahí que ha concedido. 200 pesetitas. A ver, si salgo por aquí... Se va a enterar hasta el apuntador que estoy aquí. ¿Qué puede salir por ahí? Pero la vieja esa... Coño. ¿Está esa por aquí, tío? ¿En serio? Hola, escóndete. Vale, ahora, ahora, ahora. ¿Ve que para allá? Sí. A mí, miren. Vale, ahora por esta. Lágrima en vivo. Luego tienes un menú y todo para las espinelas esas, con el valor y todo eso, como lo he visto. Así que, por aquí... Así que, por aquí. Aquí el campanario está ahí. Aquí podía venir también. Y hacerle la 12-13 al que está aquí. Que hay una ahí. ¿A dónde estás, cabrón? Sé que estás ahí. Aquí vamos. No jodas, me he vio. Me he vio, 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 gente. Echa a correr. Vale, vamos primero por acá. Venga, vamos. Te tienes que dar prisa. Vamos, lío, coño, vamos. ¿Dónde era? Aquí. Tía, es que no veía dónde estaba. Echa a correr. Rápido. La rompe. Rompe aquí. Rápido. Hemos cerrado. Cógete esto. ¡Let's go! Me voy de aquí. Cabrones. Hola. Señora vaca. ¡Epa! ¿Cómo ocurre ese? ¡Epa! ¡Hijo de puta! Podemos ganar tiempo subiendo aquí y luego bajando, ¿no? Porque sé que te van a bajar, te van a tirar, pero... ¿O puedo saltar directamente? ¿O puedo saltar directamente? Mejor, porque me van a tirar. No puedo saltar, no puedo saltar. Ay, pensaba que podía saltar, ¿eh? Bueno, da igual. ¿No? ¡Tras de ti, imbécil! ¡Inbécil! ¡Hostias, que no nos tuneo! ¡No! ¡No recargues, gilipollas! Vale, tenía una granadita, ¿no? Para frenarlos y tal, ¿no? ¿Dónde está el hijoputaiza? Vale ¡Hostias, cabrón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué me liado aquí! ¡Ay, la he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Uy, buena esa! ¡Hostias! ¡Cómo corre ese! ¡No! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¿Me quedas sin cuchillo? Sí Me quedas sin cuchillo, gente ¡Hostias! Si me tomo una verde solo Rellenará bastante Esta me la quiero guardar para luego Sí, rellena bastante De momento rellenan bastante Solo una verde Aparte, tenemos el amuleto Vale ¿Te puedes poner dos escopetas en el mismo sitio? O sea, que tendría que darle dos veces, ¿no? Voy a dar ornamentado Combinaciones de tesoro Vale Uy, qué bien Dios No ¿Sí? No Insta kill, eh Ojo Insta kill, eh Qué macho un insta kill Por coger el puto tesoro Nada, vamos a correr, gente Olvidamos de todo Ni... nada, nada, nada Lo bajamos todo luego Y... listo Porque total Vamos a hacer todo esto rápido y ya está Detrás de ti Investing Este está cerrado Bueno, pero voy a marcarlo Vale, eso es Aquí me ha venido una antes, ¿no? No sé si me ha visto Hola, señora Antes me ha oído una Y se me ha venido para acá Me la clavó, eh Pero literal, eh Por detrás y todo, eh Hijo de puta Satán Mira, pólvora Tú, guallenita ¿Me das un huevo? Cuidado Ya me han visto, ¿no? Vale La gallina se ha que dejar la vida Para que ponga un huevo ¡Olé! Me cago en diola ¡Chiu! ¡No! ¡No! Vale Traseo, gente Pues sí Haciéndolo igual que en la demo, ¿eh? Pues nada Quito el ray tracing Se ve que hay un problema con el ray tracing Y a MD No pasa nada Volviendo Porque todo esto está igual Está bien Todo O sea, a mí no me petan los drivers Es el juego No que peta Bueno, no pasa nada ¡Nada! A repetirlo otra vez Me tengo que repetir Vale, vamos a quitar el El ray tracing Y ya está No me ha quedado Al menos tenemos el HDR Desafíos completados Tástica básica de sigilo Tástica básica para cuchillos Creo que le has picado Luchador primerizo Es un ataque cuerpo a cuerpo Creaciones artesanales Mola el amuleto Entonces, veo un ataque Esto era el parry Vale, vale Esto era el parry Vale, vale Eh... Historia principal Yeah Continuar o no? Espérate Primero opciones Quitamos el ray tracing No Vale, la demo no tuve problemas Sin ray tracing Aquí vamos Aquí vamos Aquí, pero Lo malo de la demo Es que tienes que Hacerla desde el principio ¿Sabes? No jodas Venga vamos Venga vamos ¿Le llevo menos dinero que antes? ¿O soy yo? Joder Tienes que abrir la puerta Poniéndote de pie Joder Con la gallinita Ah, que está esta aquí Me vio No, 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 mierda Quería volver rápido Y la he cagado Déjame correr, hostias Cabrón Ahora, vale Voy a hacer tiempo aquí Oh, no, no, no Es que lo de... No, no, lo he hecho mal Sí, porque este te va a salir El de... Vamos a hacer... Vamos a esperar un poco Porque así puedo matar a algunos por aquí Bueno, espérate He dicho que puedo matar a algunos, ¿no? Me cago en 10 Hijos de puta Vale, pero es que te los tienes en la puta cara Me cago en vuestra puta vida, cabrones Ay, que hay otro aquí Bueno Quita, cabrón Joder Vamos a ir aquí Epa 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 Vale, ahora viene este, ¿no? Vamos a esperar a matar a algunos Vale, y ahora me meto en la casa Hola, guapo ¿Qué tal? Buenas noches Digo, buenas tardes por la tarde Dejadme pasar, cabrones Pero déjame pasar Desgraciado Venga, venga, lío Ya sabes lo que tienes que hacer, cabrón Es mi día de suerte Vamos, vamos Hostia que está esta aquí, ya No, mierda ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sí Claro Cuidado que está esta aquí Vale, vale Vale A ver, es con la escopeta, ¿eh? Porque si no Vamos a ir con la escopeta Porque si no, macho Bueno, bueno, bueno Pero si es que no te da tiempo Madre mía ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Hostia! ¿Cómo corren los hijos de puta? ¡No, no! ¡Ah! ¡No corro! ¡Esta cabrón! ¿En serio? ¡Hostia! ¡Cómo he tomado quemado! Aguanta, león Por tu puta vida Aguanta, cabrón Tómate una hierba más Si tienes Por ahí ¡Hostias! Esto es plan de tirar Una granadita o algo Uy, podría haber subido por ahí Estaría bien ¿Cómo vienen, chaval? ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el cabrón? No lo veo, gente ¡Cole, cole! Vale, ya está ¡Uf! Vale, no me ha gastado mucho ¡Uf! Es que hacen mucho daño En hardcore, tío, ¿eh? Los invoca Tenemos Que servir Tengo que escuchar mensajes Voy a poner audio Por las mañanas A Lord Sadler Todopoderoso ¡Hijo de puta! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¿A dónde han ido? ¡Huevo! Nido a Condor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un camino que va por detrás. Un molino... recibido. Y ten cuidado. Corto. Vale. Mapa. Vale. Ya tenemos los tesoros marcados. ¿Veis? Porque no hace falta comprárselos al buhonero ya que... Esto me viene con la deluxe. ¿Se pueden marcar o algo? No, no. Hay que buscarlo manualmente, ¿no? Vale. Vamos a echar un vistacito. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Pesetas. Vale. Aquí no me ha dejado nada, ¿no? Esta creo que la hemos visto toda aquí ya. Aquí es donde me han tendido la trampa esta, tío. Echa a correr por todos lados. Los hijos de puta. Un rubí. Un rubí. Un rubí. Hola, gallinita. ¿Esta habitación se puede entrar o no? No, no. No, porque esto está... Inletrable. Por aquí esto lo rompió el cabrón este. Vale, por aquí no podía ir, ¿no? Pero por aquí no podía ir, ¿no? Tengo que buscar la llave, ¿no? Claro. Hay que ir por donde ha dicho lo del molino ese. Esto, que no se nos olvide. El tesorillo. Eso está marcado aquí, ¿no? Vale, bien. Hay que ir allá. Vale, la puerta. Veamos, pues. Esta ya ha entrado, ¿no? Luego estaba esto. El carro este ha cogido la... La de antes. La he cogido ya. Vale. Aquí no he entrado. Aquí no, quiero decir... Aquí. Llejo. No, 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 no. Aquí no, no, no. Aquí no se muer en la calle. Ya no es. Aquí no tenemos la puerta. Aquí no hay dentro de los espacillos. Aquí no hay dentro de los espacos de la calle. Aquí no tenemos listas. Después habrá que ver con ella. Aquí no hay dentro de los espacos de la calle. Aquí no queda, ¡no! Aquí no le podemos ir con esa puerta. Esta es la casa Esta es la que no tenemos llave, ¿no? Vale, ¿es esto el tesoro? Sí, ¿no? Cajón cerrado Vale, me lo marca aquí ¿Y esto? ¿Qué necesitamos? ¿Una ganzúa o algo? ¿O una llave especial? No sé ¡Hostia! ¡Que susto! ¡Hostia! ¡Que está esto aquí! ¿Y tú, tío? ¿Chaval? ¿Qué está durmiendo, macho? Espérate que no tengo Cuchillo Habrá que repararlo Buah, no había nada Nacho, ya está munición aquí el cabrón Para Vale, aquí había una escalera que habían puesto A ver Vale, está a la derecha el otro ¿Dónde? Ahí, en esa casa de ahí, ¿no? Estoy mirando a ver si veo algo brillar Por algún lado Pero me da a mí que no ¿Y esta parte? Ah, está la de la escopeta Vale Aquí está todo hecho Ah, vale, aquí necesitaremos a Ashley Cuando vengamos con Ashley Porque aquí no puedo entrar, ¿no? No Vale, necesitaremos a Ashley para entrar ¿Veis? Te lo hice aquí Agujero en el muro Vale, pues ya nos vamos Nos vamos ¿Por qué camino? ¿Por este? No sé cuál es Solo habrá un camino Supongo ¿Esto qué es? Esto es para mirar o algo Esta gente está loca Todo lo que ha de final Pobre Aquí ha entrado Un rubí Esta caballita no la había visto Ah, claro Porque están aquí En el Las cosas de este Vale Y aquí creo que hay también Otro caminito Espérate Qué feo es cuando habla con la tía, ¿no? ¿Con quién? ¿Con qué tía? Ah, con la honey gun Ah, vale Aquí es donde habíamos estado A ver dónde está el tesorillo este Vale ¿Y esta de aquí? Coño, no tenía la vuelta rápida No era así, tío Es que se agacha No, no se da la vuelta rápido, tío Un teso rico Vámonos Vámonos Ha gustado como se veía ahí Un cuadrado Todo pequeño Con la cara de Hannigan Encima de los subtítulos Ahí está Ahí está El molino No tenemos cuchillo, ¿eh? Hay que atraparlo Vale Vale Bien Lo bueno es que podemos guardarlas, tío En el original Las tenías que vender Bueno, a ver Me quedan dos cartuchitos, tío A ver si no voy a petar Vamos a ver Ahora te vamos a organizar un poco el inventario Ordenar Vale Estos huevos daban bastante vida, ¿no? Media Sí, media Esto creamos Verde y rojo Pet y rojo Vale, estas dos las vamos guardando Se puede reparar Vale, bien Bueno, podemos crear munición de pistola De escopeta, no Necesitamos más pólvora todavía Si queremos Vale Bueno, esto es para Esto porque tiene un Ah, porque es el que tengo seleccionado Vale Eh, almacenamiento Vamos a meter esta Aunque me quedan dos huevos, ¿no? ¿O qué? Digo, aunque me queden dos cartuchos, tío Bueno, los podría gastar Bueno, vamos a gastarlos Sí Voy a meter aquí Esto Como que crea Ah, pero no puedo mover Ah, sí Mover, mover, mover Mover Ah, pero no puedo mover Vamos a ver No entiendo Pero entonces Pero entonces el almacenamiento Esto que es cosas especiales O sea que sí que me tengo que quedar las armas Me las tengo que quedar obligado ¿O no? Almacenar Ah, vale Que no puedes almacenar No puedes almacenar las hierbas ¿Por qué? ¿Por qué? Que los amarrara, tío Se ocupan espacios, tío Porque no los puedes almacenar, tías Vale El spray sí, pues Almaceno el spray Pero las hierbas, ¿no? Que cosa más rara, tío Podemos almacenar unas cosas y otras, ¿no? Vale, la pipa esta Almaceno Aunque luego la podremos vender, ¿no? Bueno, donde hay un bunero Supuestamente hay Para grabar O sea que eso Ya lo miraremos Vale, voy a tomarme Un huevo Huevo Bueno, yo me esperaría que me den Un toquecito, tío Sí Combate ¿Cómo que en combate, cabrón? Estoy en combate, dice Va, hostias Me quiere dejar guardar Hostias Copien Es que me ha puesto Estén del medio Bueno, da igual Hola, señora vaca Mira, está puesto un huevo Uno blanco El blanco creo que era normal, ¿no? Pequeña cantidad Vamos a ver si Así ya estoy a tope Mira Los típicos medallones azules de estos, tío Ah, ya la ha liado Ya la ha liado Un forastero Vale Ah, qué guapa, ¿eh? Ven, ven Hostias Que va a salir el parry Mierda Que no va a salir el parry, hija de puta Vale Hay que encontrar los medalloncitos esos azules ¿Os acordáis? Cerrado A ver si hubiese aquí una pólvora o algo Ese barril se puede romper, pero No puedo darle No hay que atraparlo ¿Qué es esto? Ah, para otra llave De algún modo es entrar ahí, ¿no? Vale Peticiones Puedes aceptar peticiones interactuando con los avisos azules que encontrarás a tu paso Puedes ver lo que has aceptado en archivos Pero, el amor de Dios Que alguien destruya esos medallones azules Que esos lunáticos religiosos han estado colgando por el pueblo Vale Tres dispiñanas Vale, ya hemos cinco Vale Guay Hostia, cuidado Vamos a probar primero esto Bien Hay un puente Mira Hay uno Dos ¿Ha dicho que están todos aquí o no? Es que sé que había en cada zona Habían Varios No sé dónde está La petición Está por ahí No sé dónde está, tío Esta está cerrada, ¿no? Está cerrada La loca esta ¡Hostia, la vaca! Cuidado Que nos atropella Esto se le disparaba O sea, esto No pasaba nada, ¿no? Y a la tapadera esta Tampoco, vale Por probar Oye Por probar que no quede Vale, esto lo debo guardar Un montón de Estiércol Lo rico Va Eso es un tesoro, tío ¿O qué es esto, tío? Sí, ¿no? Perfecto Pero que antes de verla sucio Vale Lo que no veo son más medalleras, tío De momento Ah, mira Amiga Muérase usted, por favor Mira, ahí hay otro ¿Lo veis? Ahí ¿Este lo podremos hacer a mano? Todo esto Está aquí detrás No puedo hacerlo a mano, tío ¿O qué? Hay que hacerlo por el lado Por aquí No ¿Qué? Tres Es que no sé si me ha dicho Que solo habían tres en la granja No estoy seguro Vale ¿Los tengo marcados? Tengo marcados, creo Por el Por el mapa expandido, ¿no? Creo que sí ¿Se pueden cominar huevos y hacer una tortilla? En la granja hay cinco Vale, vale Me da yo en azul Vale, vale Los tengo marcados, ¿eh? Sí, sí Porque, claro Tenía el DLC que te dan este deluxe Incluye el mapa de tesoros también Porque esto se lo voy a comprar al buhonel Un huevo Huevo, huevo Pues ya estaría, ¿no? Sagrario Y un medallón justo al lado del sagrario Y es aquí por donde hemos entrado ¿No? Vale Todo recto Aquí hay un huevo Otro más Vale Dice que está aquí Mira, aquí está Vale Y el otro está por allá Al final Donde estaba el sagrario No me ha gustado mucho esto A ver, a ver Luego te lo puedes comprar tú Para encontrarlos Pero bueno A ver, es que buscarlo Tú por ti mismo Como ese Ese es que está Entre las vigas, tío Hay algunos que son difíciles de encontrar Mira este que está ahí, ¿lo ves? Vale Medianas azules Completada Entonces cobro ya O tengo que ir al sitio ese Me voy a cobrar Gente ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Dónde estaba La puerta esa, tío? ¿Aquí? Era aquí, ¿no? Ah, me la se ha quitado ya, ¿no? No está Vale, vamos No sé si guardar, ¿eh? Cuidado ¿Esto lo puedo desarmar? Bien Bien, Link Mira, una amarilla, gente Esta 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 Vale Bien Un montón de huevecillos de esto, ¿eh? Eso de que se pueda Esto, gente Lo de que se pueda ordenar Automático ¿Cuánto tiempo habremos perdido, eh? Jugando al Tetris en el Resident Evil 4 original, macho Bueno, este lo han sacado del 8, gente Es idéntico Los modelados, tío Coño Agárrenlo Aquí estamos justo en el otro lado Vale, pero si me voy por aquí Esto es para bajar y luego volver Puede ser, ¿no? El camino tiene que ser por aquí, ¿no? Ok Vale Necesitamos algo Un engranaje o algo, ¿no? Tengo que arreglarlo yo todo Sí Necesitamos un engranaje A ver Si aquí hubiese Un medellón más o algo Nuevo Por aquí Mira, hay una trampa Vale, a guardar El juego perfecto Si guardas es porque va a pasar algo Vale Ahí hay algo, ¿no? Claro, es un tesoro Vamos a por él Una jarra Nice Y aquí abrirnos esta puerta Ah, mira Aquí es donde no podíamos entrar antes, ¿no? Ah, un cuchillito Tiene engranaje, gente Vale Y se viene, ¿no? Y ese gigante Me cago en 10 Ahí la vaquita No, cabrón Cabrón Cole, cole Que aguantin Toma, cabrón Cuida con este Que no lo lía, ¿eh? No sé si intentar matarlo o no, tío Hostia, que sí que lo puedes stunear Corre, corre, corre ¡Cole! ¡Ya! Lo podría haber rematado, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me ha matado! Hostia, ¿no ha controlado la vida o qué, tío? Hay que organizar manual Hostia, que me ha matado, tú Vale, vale Todo por ahorrar un poquito de munición Vamos a gastar las dos escopetas que tengo Así puedo dejar la escopeta Vale ¿Por dónde entré yo antes? Espera, es que lo tengo que hacer todo, tío Se me ha olvidado No he hecho el otro No, tío Bueno, a ver Aquí no puede pasar Bueno, a ver, aquí no puede pasar Oh, sí Sí que puede pasar por aquí, ¿no? No estoy seguro Como salte Como salte Me giño, ¿eh? Ah, pues evadir Con la B a estos Esos ataques, tío Ahí Vale, vale Interesante Ahora Vale 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 Un poquito de tranquilidad, por favor Cállate la puta boca, cabrón Ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡No te puedes! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Pero no te puedes! ¡Dónde estás! ¡Ahí está! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! Todas reparaciones Todas reparaciones, ¿verdad? ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¡No te puedes! ¿Tú también quieres morir? ¡Venga! ¡Epa! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que matas ahí al otro! ¡Nice! Vale, ya estaría Vale ¿Está por aquí? Sí, ¿no? ¡No te pas! ¡Toma! ¡No te pas! ¡No te pas! Ahí parece que se puede pasar, ¿no? ¿Este paso? ¿Tengo que ir aquí? ¿Tengo que ir al lago? No, es por aquí, ¿no? El camino, en teoría, ¿no? Cuidado con las serpientes, ¿eh? El lago El lago debe estar por aquí Aquí no podemos pasar entonces, ¿no? Esta casa Esto está chapada Esta casa está chapada Ahora que viene, seguramente Se han dibujado escaleras y de todo Por ahí, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, por aquí no podemos entrar todavía A esta casa Mira, acaba de guardar Vamos despacito, no sé que me coma un cepo de esos De esos Me cago en 10 Uy, le di justito, ¿eh? Le di justito a la B, tío Son trampas, tío Qué cabrones Gracias por decírmelo Porque me pensaba que estabas arriba, tío Hostia, hijo de la puta madre Que te ha parido Siguiente Desgraciado Vale, voy a tomarme la roja Esta que lleva la amarilla Para aumentar la La vida Vale Así vamos a aumentar un poquito la vida Oye, ¿y el puñal lo gasta? Ah, no, lo tengo aquí Ah, pero es que no es el mismo Es un cuchillo de cocina Vale, esto es un machete que dura más, ¿no? Cuchillo de combate Ojo, no lo mismo, ¿eh? Ojito Vamos a ver Cabrón ese Te veo Amigo No me ves, ¿eh? Jejeje Vale Ah, no puedo pasar por aquí Por aquí Joder Dame un respiro, ¿no? ¡Mierda! Uf, menos mal A callar, hostias Hostia, ya me carga el cuchillo Vale, el cuchillo de esto no vale para nada Para protegerte en viaje o dos Ya está Enciende la luz Para que no sea un carajo Enciende la luz, ¿no? Hola Leon Enchufa la linternita Leon ¿Dónde la enchufa, no? No quiere gastar pilas Nunca me ha gustado, tío Que el personaje pueda enchufar la luz Bueno, que no pueda enchufar la luz cuando quiera, tío Hostia Cuidado Un murcielaguillo Aquí solían haber espinelas de esas, ¿no? En el techo A ver si llevo alguna ¿Por dónde vamos? Por cierto Vale, aquí hay un par de tesorillos marcados Solo expansión, expansión Vale, si pone expansión es porque lo tenemos por el Por la versión deluxe Para encontrarlo más facilito Bien, acaba de guardar ¿Qué hora es, tío? Aún y a mí ¿Los días? Señora Ya la he escuchado antes No, 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 no Dinamita, no Dinamita, no ¡Cabrón! ¡Ay! Ah, desmonta, coño Hija de puta Vale, a tomar por culo El cojo ¡Ay, mierda! No te puedes recular bien aquí, tío ¡Ah, tío! ¡Ah, ya, ya! A ver, pues estos huevos Me pensaba que llevaban más, pero ¡Ay, venga! ¡Lo me faltaba! Bueno Ya morimos aquí ya ¡Hostia, cabrones! ¡Hostia, puta! Venga, cabrón ¡Hostia, cómo ha ido por mí! ¡Hijo de puta! Bueno, bueno, bueno Es que los tengo por detrás, gente Bueno, tío Bueno, bueno Muerto Madre mía ¡Judir! Trampas para osos Ah, vale Bueno, saberlo Si nos tiran armas arrojadizas Podemos esquivarlas también Agachándonos ¿Vale? Señora Venga aquí Venga aquí Que no se vaya Señora Eh, qué montería No le doy en la cabeza Le doy a la dinamita A mis huevos Siguiente Nice Toma, gilipollas Le puedo rematar ahí, ¿no? ¡Qué gilipollas! ¡Ah! ¡Esa no! ¡Eh, cuidado! ¡Hostia, cómo corren, eh! ¡Cómo corren los putos desgraciados! ¡Hostia, que se ha dado la vuelta a la cabeza! ¡Loco! ¡Qué guapa la escopeta, eh! ¿Cómo le he dado la vuelta? ¿Le habéis visto? ¿Para cargar el cartucho? ¿Qué pasa que la AIA Falla un poco, eh? Hostia, reculas un poco y no te siguen, tío Cuidado que me tira ¿Dónde está la dinamita? ¿Pero cuántos sois, tío? ¡No deje de este coño! ¿Dónde está la DLA? Esa es esa, ¿no? Eres tú la de la dinamita Colega Vale Me ha quedado un poco de munición, tío He escopetado algo, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿14? Un poquito de esta, no me llega, vale Lo que pasa es que no tiene forma de ordenar los armas No se que no, organiza como se de las pelotas Pero bueno, no está mal Cuida el cepo, tío Por puta madre Hostia Que lleva a Sasha de repuesto Me cago en ti Es que este no lo había visto yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! No me da tiempo a agacharme Asquerosa Hostia, míralo Que tiene 40 hachas en el En el bolsillo La hija de puta Eso no debería ser así Normalmente En el juego original Creo que las hachas Si las tiran Luego las tienen que recoger del suelo, ¿eh? Hostias Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Esto por lo menos no te quita salud, ¿eh? Creo Bueno, un poquito, ¿no? Vamos a ver Me mata un huevecillo Let's go ¿Qué es ese ruido? Eso te fuera, ¿no? El monillo o algo, ¿no? Una veleta o algo ¿Qué es eso que suena, tío? ¿Qué es eso que suena, tío? ¿Qué es eso que suena, tío? Mira, mira Estaba diciendo Mira bien el suelo, fofo Pero es que están camufladas Esas hijas de puta, ¿eh? Uy, qué cansinos, tío No paran Ah, tío Cuida que hay otra aquí Vale, necesitamos una llave Cuida que no me quiero Como hostia Qué puta Me lo ha puesto al lado ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Cállate a la puta boca Asqueroso A la mierda, escuché ya Me gusta Me está gustando Porque está todo cambiado Es todo nuevo, prácticamente Es muy diferente Todo el escenario completo Por así decirlo Visitaremos los mismos escenarios Dicen que han quitado alguno Como siempre Han quitado alguno y tal Han añadido cosas Puzzles Historias Vale, ese tiene que ser Nuestro amigo, ¿no? Si habéis visto el original Ya sabéis de quién coño estoy hablando Vale, se escucha C4 C4 de ese por ahí Joder, tío Un montón de cosas Para abrir por ahí, ¿eh? Vale ¿Qué dice ese ruido? Ah, pues no No es el amigo que yo esperaba Pues no tengo cuchillo Se va bien el culete ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale Es que estás Es que estaba haciendo El otro Que está pegando hachazos, ¿no? Para entrar ahí, ¿no? Que aquí hay una Una entrada Vale, vale, vale Vale, ahora sí que entro falaron, ¿no? Antes no, pero ahora sí Labrón Joder ¿En serio? Vale, lo han hecho de manera distinta En el original estaba un armario Regalamos trampas Tu amigo Para, parásito inyectado Fin del capítulo De verdad que estoy a por capitulitos A ver Máquina de escribir Almacenamiento La escopeta la guardo Vale Es un spray Pero bueno, tenemos aquí huevos y cosas Vamos bien así A ver Misión en curso 300 Completa el capítulo 1 Derrota de enemigos con ataques cuerpo a cuerpo Derrota de enemigos con un cuchillo Vale Vale, modo de juego Hardcore Una hora, cinco minutos Animaciónes, 41 Muertes, 2 Precisión, 79,5% Y veces dañado, 15 Vale, pero lo voy a dejar aquí Sí Y luego si eso Seguimos Después tengo menos Yo creo que me va a dar tiempo Vale Hacemos un capítulo de dos horas O dos horas y pico Es que quiero Grabar O sea, está grabando Estoy grabando Y quiero subirlo lo antes posible a YouTube Para que se renderice Es que si es muy largo Va a tardar más en renderizarse Vale Entonces mejor que sea corto Y Y eso Vale Menú de pausa Salir Así empezamos el capítulo directamente Cuando entremos Vale Pues hasta aquí el primer capítulo Las primeras horitas De este Resident Evil 4 remake La verdad que está muy guapo Me está encantando Me gusta porque A ver Es lo mismo Pero se ve todo mejor Y aparte Los escenarios Están cambiados también Que no nos han calcado ¿Vale? O sea Han cambiado las ubicaciones Las estancias Todo ¿Vale? O sea que no es simplemente Un lavado de cara remasterizado No O sea que Es un remake Como Dios manda Gente Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis que podéis dejar Una buena manita arriba Que se agradece Y nos vemos en el siguiente capítulo De Resident Evil 4 Aquí en el canal Buen chazo Chao 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 Chao